A lo largo de esta mañana y en concreto hace unos minutos se han confirmado dos nuevos casos de coronavirus en la comunidad valenciana, lo que eleva a 17 las personas contagiadas. Los dos nuevos casos confirmados se han detectado en el Hospital Clínico de Valencia. Se trata de dos mujeres que no viajaron a la zona de riesgo, por lo tanto estamos ante dos casos secundarios, contactos de personas que anteriormente dieron positivo. Ambos casos presentan sintomatología leve y se encuentran en aislamiento domiciliario. Música 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 Música